Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Les voy a presentar una casa moderna con 5 metros de frente por 7.30 metros de profundidad, con un porcho frontal y una fachada revestida parcialmente en piedras de color tierra. El lateral derecho de la vivienda estará provisto de un techo de policarbonato con estructura metálica y suelo de grava, que funcionará como cochera abierta, algo perfectamente posible ya que sobre este costado no hay ventanas. Si no resultase imprescindible este tipo de resguardo para un auto o una camioneta, la casa podría ser edificada pegada al vecino más inmediato, compartiendo medianera y ahorrando así más espacio. La contrafachada contará con una puerta de acceso al jardín posterior y el lateral izquierdo tendrá las ventanas del living y la cocina. Los ambientes de esta casa son un dormitorio grande, un baño confortable con espacio para colocar el lavarropas en su interior y un espacio amplio de uso compartido en donde se ubica la cocina, el comedor y el living. Y ahora podrán ver el interior de la casa. Este gran espacio pertenece al living, la cocina y el comedor. Tres sectores integrados en un mismo espacio de estilo abierto. Luego vemos el baño con espacio para la lavadora y el único dormitorio de cara a la fachada. Uno de los aspectos más bonitos de esta cocina es sin lugar a dudas la luz natural que tenemos sobre la mesada, gracias a la ventana que da al jardín posterior. ¿No les parece? En tanto que esta puerta trasera nos da acceso al patio. Y hasta aquí el video del día de hoy. ¿Qué les ha parecido esta casa de un dormitorio? ¿Le modificarían algo? Espero con gusto sus opiniones en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.